En menos de cinco minutos preparas este rico pastel cremoso. En este bowl voy a agregar tres huevos, una taza de azúcar y tres cucharadas de mantequilla. Ahora con un batidor voy a batir muy bien hasta que toda la mantequilla, el azúcar y el huevo se homogeneicen. Batimos rápido y esta receta es muy buena y es deliciosa. Miren, batí muy bien. El azúcar se disolvió por completo. Ahora aquí voy a poner 395 gramos de leche condensada. La ponemos toda aquí dentro. Voy a agregar también 200 mililitros de leche de coco. Y 250 gramos de harina de trigo. Ya tamicé esta harina, así que solo estaba de agregar. Ahora vamos a mezclar muy bien para que todo quede homogéneo y que la harina de trigo se integre con todos los ingredientes, ¿ok? Ya mezclé esto muy bien y ahora voy a agregar 500 mililitros de leche. Estoy usando leche a temperatura ambiente y voy a mover esto muy bien para que la leche se incorpore con la masa. Esta es una masa muy simple para un buen pastel sin polvos de hornear y queda delicioso. Movemos así hasta que la leche se integre. Miren, ya lo mezclé bien y así queda la masa. Este es el punto. No es una masa muy cremosa, es más bien líquida. El punto ideal es este. Vas mezclando todo hasta que quede con esta consistencia. Si lo vas a preparar para más personas, aumenta la cantidad de ingredientes y lo cocinas en un molde más grande. Esto queda maravilloso y a todos les va a encantar. Ahora lo voy a llevar aquí a este molde que ya está untado y enharinado. Le ponemos toda la mezcla. ¿Listo? Ahora lo llevamos al horno a 180 grados por una hora. Así queda bien dorado. Miren, el pastel cremoso se cocinó y ahora cortamos un pedazo. ¿Ven? Solo vean lo rico que queda esto. Es muy fácil hacer este pastel y queda delicioso. Ahora aquí sacamos este pedazo. Y miren qué rico queda este pastel cremoso, amigos. Es una delicia. Miren eso. Y ahora lo ponemos en el plato. Y a disfrutar esta maravilla de pastel. Vean eso. Cremoso. Y a disfrutar esta maravilla. Gracias por ver el video.